Todos quieren comerse la fruta, nadie tiene verdad absoluta La calle Lama trabaja de puta, conoce detalles de mi hoja de ruta Sé quien habla sin conocer causa, quien es nace aunque vista de casual La vida sigue sin prisa y sin pausa, hay quien dice ser libre y quien vive en su jaula Para saberlo les miro a los ojos, no puedes esconder nada, estás loco Aunque tu disfraz engaña el espejo, conmigo no cuelan a nada más lejos de la realidad Solidaridad es lo que no veo viviendo ciudad, algunos intentan salir de la mierda Pero alrededor nadie tiende una cuerda, ya si nos va, aun con caridad Con cuatro monedas no se arreglan nada, nada de nada, la cara tapada Quien no llora en público llora la almohada y ya, claro que todas lloramos Yo ya me he visto sin nada en las manos, tuve mi precio como un mercenario Ahora intento vivir igual que un libertario, lo mejor del amor es que es mágico Lo peor sus finales dramáticos, nadie se salva de amar ni de odiar Ni de ahogar las penas de un trago en el bar, porque somos humanos ¿Qué quiero decir? Que vivas y dejes vivir mon a mí No es blanco ni negro, hay un mundo de grises sin poder volver a mi hogar Mira, yo hablo de amor y de odio, saco lo bello de todo este agobio Sigo el camino sin pena ni gloria, subo y bajo sin parar esta gloria ¿Cuál es mi hogar? ¿Cuál es mi lugar? Este tampoco no me voy a quedar Si en todos los sitios que he estado he dejado un cacho corazón, alguien lo ha reciclado Vuelvo a meterme en el contenedor, buscando un tesoro, buscando calor Me paso la noche buscando una nota, una frase que llene mis canciones rotas Ya hay poco que pueda contarte, poco que hacer por mi parte Puedo colgarte de un clavo en la puerta a un museo Gritar a los cuatro vintos que esto es arte Soy de los raperos de Maos, mucha gente ya nos ha condenado Me han dicho que me busque un abogado Para que si el juicio ya está mañao No se puede bailar, está lleno de gente Mi rap viene fondo y profundo, no entiendes No quiero ser fenómeno adolescente Esa chusma no quiere escuchar, quieren verme Sé quien quiere la miel de la fama Quien me está buscando y quien busca mi cama Quien quiere enseñarme las copas que gana Quien dice que carde, quien carda la lana ¡Hala! Claro que el mosto no mola No voy a molar sin molar esta rola Y espera tu turno, tu sitio en la cola Que se apague el sol, se enciendan las farolas Mira el barro de amor y de odio Me han dicho que me busque un abogado Soy, 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 soy Todo se quiere comer de la feca La feca, la feca, la feca, la feca 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 La feca, la feca, la feca, la feca